¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! Vamos a regresar, chavos, con Noti Entra y les voy a platicar lo que sucedió en el estado de Texas. Se llevó a cabo una pelea entre un robot y un ser humano. ¿Quién creen que ganó? ¿Quién? ¿Un robot? ¿Un ser humano? Sí, un robot. En serio, no. Ahorita les platico los detalles. Oigan, ¿qué creen? Que este chavo se compró un raspadito y se ganó un millón de dólares. ¡Pero le robaron el raspadito! ¡Ahora les cuento la historia! Avistamientos de cheneques. ¿De qué? Cheneques. Cheneques. A ver, ¿qué era eso? Cheneques. Cheneques, cheneques. ¿Cheneques? Sí, esos que se convierten en animales. Son cheneques. Es nahuales. Cheneques. ¿Eh? En Estados Unidos. No. A mí también. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. Noti Entra. Noti Entra. Muchachos, como salido de una película de ciencia ficción. ¿Qué pasó? Un robot se enfrentó a un hombre, a un ser humano. A golpes. Esto pasó en el estado de Texas. Se ruso a toda la gente que nos escucha en la ciudad de Lobok. Lobok. Lobok, Texas. ¿Dónde estaba Félix de la Rosa? Treinta y nueve años de edad, hispano. Félix es la persona. Félix de la Rosa, sí. ¿De la Rosa de Guadalupe? No. Ese era su apellido. ¿Qué nombre tal? Papás, no hagan eso. Félix. Félix de la Rosa, sí. Félix de la Rosa, sí. Sí. De la Rosada. Pues este vato... No, no, de la Rosa, nada más. Rosada le quedó la... Ahorita te platico cómo se quedó la Rosa. Resulta que este vato, la policía lo andaba buscando porque de la Rosa le había disparado a agentes de la policía. Válgame. También, al parecer, el equipo de francotiradores y también tenía un dispositivo ahí medio raro que la gente pensaba que era una bomba. ¡Hala! Entonces, este señor de la Rosa estaba atrincherado en un hotel. Un motel, motel de estos baratos, ¿no? Sí. De esos que... ¿De paso? Sí, de paso, gachotes, motel, motel. ¿Qué paso, las nachas? Como esos que va y renta el feyo por media hora y le sobran 29 minutos y medio. Se me olvidó entregar el control de la tele y me quitaron 5 dólares. El feo ya lo conoce. Va a querer 15 minutos, ¿sí? Con 10 lagos, ya me bañé en la casa. Y resulta que de la Rosa estaba ya atrincherado y la policía dijeron, no, ¿sabes qué? En peligro traía una bomba, mejor llámate al SWAT. Y llamaron al equipo de SWAT, que es ya un equipo más especializado. Ellos traen equipo de francotiradores y todo el rollo. Pero no contaban con la astucia de que el equipo de SWAT traía, señores, un robot. Ya estoy aquí, listo, para sacar a de las rosas. ¿Eres tú Terminator? Sí, soy yo. Terminator, dale unos hadukens al Félix de la Rosa. Es el mal. Lo mandaron al robot que parece... Mira, para explicarles el robot, ahí les va, porque mucha gente ha de pensar que es como Robocob o algo así. Como robotina. Los robots... Ándale, como la robotina. No, los robots que usa la policía están bien... Chafas. Están bien chafillas. Es una base, hagan de cuenta, una base con seis llantas y un brazo largo, nada más así, un brazo largo. Sí, es todo, el brazo... Pero en el brazo largo trae gas lacrimógeno, cámaras, pistola... O sea, trae como una mano nada más. Una mano larga. Una mano con llantas. Ándale, exacto. ¿No trae balas ahí? No, balas no. Trae gas lacrimógeno y todo, no dispara. Entonces, mandan el robot por delante para quebrar vidrio, porque con el brazote grande puede quebrar una ventana y aventar lo que es el gas lacrimógeno para sacar a alguien. Se parece como un Wall-E, ¿no? Ándale, Wall-E, no tanto así. Hasta acá me llegó la peste. Es el gas lacrimógeno, güey. No, sí, peor. ¿Y si nos mata? Y pues resulta de que el de la rosa, en cuanto ve venir el robot, dijo, en la torre, ¿no? Sal del cuarto, te aviento gas lacrimógeno. ¿Qué te aviento? De la rosa... De la rosa... De la rosa... Sale del cuarto, se asoma, y le aviento una co... No, es que no... No, es cierto. El video está bien botana. Le aviento una cobija. Es que inteligente para que no lo vea. No, le vea empujado al robot. Se caiga. No, güey. No, es la fuerza que tiene. Acuérdate, es una base grande con seis llantas. Ay, güey. O sea, sube hasta escaleras. Yo le poncho una llanta. Va con la cámara. Sí. Entonces, qué inteligente de la rosa. De la rosa, el criminal este sale del cuarto, le avienta una cobija encima. Sí. Pero el robot, pues, se sigue moviendo porque... Sí, sí, sí. ¿Se descobijó? No, no. O sea, podrá tapar las cámaras, pero el que lo mueve está... Afuera. Está afuera y está viendo. Se mete de la rosa y el robot con el brazo quiebra la ventana y sí avienta el gas lacrimógeno. Sí. Ahí está feo. Puh, hijo de la frega. Eso es como los que tú te vientas aquí en el pasillo, manita. Haz de cuenta, feo. Pero no aquí en la cabina. ¿Y qué crees? El de la rosa, pues, le pega el gas lacrimógeno, sale del hotel, se sale del cuarto ya, o sea, todo desorientado. Sí. Y el robot, en cuanto lo ve, porque ya estaba en el piso, va y se le echa encima con las seis llantas. Y lo atropella de aquel... ¡No! Me hubiera pegado con las manos. ¡No! ¡No! Y cuando ya lo atropella, llegan las autoridades y lo agarran. Pero se le quedó encima el robot, ¿eh, loco? Sí, machín, güey. Es pesado. Porque está pesado, tiene seis llantas. Ah, sí. Es el primer enfrentamiento entre un robot y un ser humano y ganó el robot, güey. Hijo de la frega. ¡Qué vergüenza! ¡Neta! Yo que el vato lo hubiera desconectado. Mira, lo bueno de todo esto, que traía pantalón es el de la rosa. Sí. Imagínate qué vergüenza todavía en el suelo y encuerado, o que hubiera traído calzones y luego con la fricción de las llantas le hubiera bajado los calzones. ¡No! Ahí sí lo mata. Demándan al robot por violación, güey. ¿Qué es? ¿Tanto así? ¡No! 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 ¡Lamentable historia! Un señor que quería ser millonario. Todos queremos ser millonarios, Juan. Este señor también. Y dijo, yo algún día seré millonario. ¡Qué bonito! ¿Qué podría hacer? Buena historia. ¿Trabajar? ¡No! ¿Para qué? ¿Poner un negocio? ¡No! ¿Qué puedo hacer? ¿Invertir en la bolsa de valores? ¡No! ¡No! Tampoco no. Nada quería. ¿Qué puedo hacer? ¿Casarse con una viejita millonaria? ¡Ay, sí, eso sí! Tal vez, pero no soy tan agraciado. No, no, yo sí. Dijo, ¿qué podría hacer? ¿Eh? Pues voy a comprar un cachito. ¿Eh? O el raspadito. Ah, ok. Muy bien. Aquí no sé si les digo cachito o no. Sí, 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 claro. Bueno, no tanto así. ¿Tú sí entiendes? No veo cachito. No, sí, yo tengo un cachito. Iba y se compra un raspadito. Digamos cachitititito. Pero raspa. Dito. Dos cachitos. Compró el señor. Dos raspaditos. Ok. En una gasolinera en Murfreesboro. Ok. ¿Topan ahí? Oh, my God. ¿En Carolina del Norte, no? Bless you, girl. Murfreesboro. Bless you again. Oh, my God. Murfreesboro. Murfreesboro. Y bueno, compra dos y de repente. ¿En qué estado está Murfreesboro? No lo sé. No lo sé. Pero ahí, en la esquina donde está ahí la avenida principal. Hola, Broadway. Ok. Y dice, me da dos cachitos. Tome su primer cachito. Y le raspa. Cuarenta dólares. ¿En dónde está Murfreesboro? El Mr. Murfreesboro. Y de repente dice, voy a hacer el siguiente cachito. Así le puse en Google. Le puse, ¿dónde está Murfreesboro? Y me puso, ¿what? Y luego le raspa el siguiente cachito. Y dice, señor, le pregunta al de la gasolinera, ¿gané o no gané? Y ve el cachito y de repente abre los ojos así como que se le salen, así como en la máscara. ¿Se acuerdan cuando se le salen los ojos? Sí, es en la película. Y dice, no, no gano nada, señor. Váyase, por favor. Mire. Y tira el cachito al bote de basura. No gano nada, lo siento. Y ahí se va el señor con sus cuarenta dólares. Y dice, bueno, algo es algo. Y se va cuando de repente. ¿Y cuál pelón? Con un pelo le salió. Con un pelito. Cuando de repente el señor de la gasolinera empezó a aplicar la de la pantera rosa. Y dice, ¿ya se fue? Voltea derecha, izquierda, arriba, para abajo, atrás, adelante. Se agacha, se mueve tantito. Para el otro lado no había nadie. Y empieza a caminar sigilosamente al bote de basura y agarra el cachito. ¿Qué? Y agarra el cachito y dice, ¡ay! ¡Ya gané! Un millón de dólares tenía el cachito. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Un millón de dólares! Y dice, ¡ya gané! Pero no era de él. Pero él lo tiró al bote, le dijo que no, lo agarró y dijo, ¡Diosito! ¡No, my God! ¡Qué rata! Y que le marca a su mamá, ¡mamá! ¡Nos ganamos un millón de dólares! ¡Mujer, ya ganamos! Vamos a comprarte el carro que siempre has querido. Más ratero que el chompiras y el botija juntos. Va con el jefe y le escupe en la cara. No necesito de usted, es asqueroso, no vale nada. Yo haría lo mismo, ¿eh? Iba por la calle, cacheteaba a la gente. Yo gané, tengo un millón de dólares. Cuando de repente, llega la chota. ¿Eh? ¡Wiu, wiu, wiu! Y la chota llega y, ¡atrapa en ese desgraciado! Y el otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y corre, empieza a correr. Y que de repente, ¡ah! Lo agarran como puerco. ¡Anda! Y le dice, ¿pero qué hice? Usted se robó un cachito. ¿Eh? Que ganó un millón de dólares. ¿Pero cómo supo la policía? ¿Qué? Porque la lotería examina todos los premios grandes. Ah, ¿y la cámara? Y verifican el video de seguridad. Ah. De los boletos comprados. Y vieron a este baboso. Como agarraba el cachito y lo tiró a la basura y todo. Pobre, ¿y le dieron el dinero al otro? Lo metieron por delito grave clase. ¡Qué bueno! Ah, está detenido tras las rejas este señor. ¡Qué bueno por rata! ¿Pero saben cuál es la buena noticia? Que el pobre señor que invirtió para sus dos cachitos, ya tiene el boleto ganador. ¡Oye, qué padre! Y ya va a cobrar su millón de dólares, pero con los impuestos le van a dar 10 dólares, porque ya saben que aquí en los United te quitan hasta el intestino delgado. No, no es cierto, no. No es tanto, no. ¿Cuánto le van a dar? 600 mil, sí le andan dando. ¿Y tienen 400 mil de impuestos? Sí, ni comprar un cachito. No, es una locura. No, sí, quisiera ser yo el gobierno, imagínate, todos los que ganan, presten para ti. Sí, el gobierno es el que más gana. ¡Ay, qué rato! Yo pensé que ibas a decir, quisiera ser cachito, pero tú ya lo eres. No, el cachito ya lo tengo. ¡No! ¡No te viendas! Se reportó un avistamiento de un chaneque, nahual, y mucha gente también le llaman el chupacabras. ¿El chupacabras? ¡Qué miedo! ¿Qué es un nahual? ¿Qué es un nahual? Un nahual es un ser humano que tiene la virtud de convertirse en animal para despistar al enemigo. Los nahuales, chaneques o chupacabras se alimentan de sangre y de miedo del ser humano y de los animales. Eso a mí me da mucho miedo. El avistamiento se llevó a cabo en el estado de Texas y fue avistado por los nativos navajos. ¿Qué? De donde viene la leyenda de que supuestamente... Nativos navajos. Supuestamente no es una virtud ser un nahual y convertirse en animal. Dicen muchos que es una maldición de brujería. No. ¿Qué? Hay gente que también dice que son extraterrestres que fueron abandonados en esta dimensión cuando los trajeron al mundo. Se fue la nave y los dejó y viven en cuevas. Y en los campos de cultivo, en las áreas rurales para no ser descubiertos. En Estados Unidos, les llaman los navajos the skin walkers. ¿Qué? ¿Así? Skin walkers. Skin walkers. Skin de piel. Porque son... Sí. Son flacos. Parecen humanos caminando en cuatro patas. ¿Qué? ¡Ah, qué miedo! ¡King walkers! ¡Abráseme donde la... ¿Saben de qué se alimentan? De la energía negativa. A la skin también, Daniel. No. No, no, no. ¿Qué? Se alimentan del miedo que causan. Se alimentan del adrenocromo. ¿Qué es el adrenocromo tú, feo? Del adrenocromo de animales o seres humanos. El adrenocromo es sangre con pánico y adrenalina. Adrenocromo. Adrenocromo. Y estos animales atacan al cuello de sus víctimas. Ya sean los humanos. El chupacabra. Las cabras. Los animales. Las vacas. Los perros. ¿Les chupan el cuello? Y hasta las gallinas. Porque en el cuello tienen la yugular. Sí. Y ahí es donde se concentra toda la sangre. ¡Órale! Y está cerca del cerebro y viene con miedo. Es lo que se llama adrenocromo. Adrenocromo, ¿sí? Sí. Si hay un ser que se... ¡Ay, casi te ahogás! Si hay un ser... No te trabes. Un ser que se puede salvar en esta vida del ataque de un agual, chaneque, skinwalker o chupacabras es tontelaraño. ¿Por qué? ¿Y yo por qué? Yo tengo miedo. Tengo mucho miedo. Porque el agual chupa el adrenocromo. O sea, la sangre. ¡Ey! Al menos que usted se la den una bolsita porque le dio a usted puro polvo, don Tenayoni. ¿Y la de tu mamá qué? No, no, ella no tiene mi mamá tan muerta. ¿Y la de tu abuela qué? ¡Cállate! También ya se murió mi abuela. ¡Aguas con el chupacabro! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo... ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo... ¡Pura show! ¿El podcast? Más adelante, vamos a regresar con la trampa. Tenemos con nosotros a Mario. Oye, Mario, ¿para qué somos buenos, carnal? Platícanos, ¿qué está pasando en tu matrimonio? Ella trabaja limpiando en un hotel, limpia las camas y a veces llega con cosas muy caras. Estuvo un hotel, llegó con un teléfono. ¿Cómo? Un besito. ¿Se los roba ahí de los que dejan los clientes o qué? Los que se hospedan ahí. Pues dice que se los haya, cuando está limpiando. ¿Que no los tiene que entregar en el front desk? Pues a mí es lo que le digo, pero dice que se los regalan, que todo lo que se hayan se lo pueden quedar. Ok, a ver, no te nos vayas, mi hermanito. ¿Quién le está dando tantos regalos a tu esposa? Ya volvemos con la trampa, ¿eh? Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo, no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. ¿Estás listo para burlarte de las excusas de a un mentiroso? Es tiempo de oír la trampa del bueno, la mala y el feo. Vamos con la trampa, tenemos a Mario con nosotros. Le quiere poner la trampa a su esposa porque ella se dedica a la limpieza en un hotel y todo el rollo, pero dice que siempre llega con regalitos. Esa es buena limpieza. Pero, ¿teléfonos nuevos? Ay, no, ya para qué. Te rastreas tu teléfono si lo dejas en un lugar. No, pero en paquetes sellados y nuevos, así de que como de regalo. Oye, Mario, ¿qué no se supone que ella si se encuentra algo se tiene que entregar al front desk? Pues, a mí es lo que le digo, pero dice que se lo regalan, que todo lo que se hayan se lo pueden quedar. Mira, pues si le dan permiso en el jale de quedarse con las cosas que se encuentran, ¿cuál es el problema? Yo me llevaría hasta la cama. No, a mí se me hace que es puro cuento, viejo. ¿Por qué? ¿Cómo que sospechas tú que tiene alguien que se los está regalando o qué pedo? Yo creo que sí, porque a veces llevan las cosas nuevecitas, piensan que estoy güey yo. A ver, espérame, pero encontrarse cosas nuevas, eso se puede prestar como hasta robar o algo así, ¿no? No creo, no creo que sea... Robado. No creo que sea robado, yo pienso que ahí trae un peor de nada ya. Ella dice que no, pero yo pienso que sí. Adiós. Ok, ¿tú piensas entonces que alguien le está regalando estas cosas? Sí. ¿Sospechas de alguien en específico, Mario, o no sabes nombres? No, no, pues es lo que quiero, por eso le quiero poner la trampa. Oye, carnal, vamos a marcarle, ¿qué pasaría si nos damos cuenta que sí tiene alguien más y dice otro nombre, Mario, en lugar del tuyo? No, pues yo creo que es tú. ¿No tienen hijos? Sí, tres. ¿Tres? ¿Y luego? No, pues me divorcio y le quito a los chiquillos, no me vuelve a ver. Ah, ya, a ver, bueno, ahí le vamos a marcar, carnalito. Qué agresivo. Tú no me manda a agarruido, vamos a enterarnos, a ver si es que tal vez tiene alguien más. A lo mejor tiene mucha suerte ella de encontrarse eso todo el tiempo. ¿Y a Ray? ¿O a Erratera también? No, calles de Antela. La de los hoteles. Bueno. Sí, estoy buscando a la señora Victoria... ¿Quién habla? Señora, mi nombre es Raúl Molinar, le estamos llamando de parte del mariachi los tres potrillos. ¡Sí, señor! La razón de la llamada es para felicitarla porque se acaba de ganar media hora de concierto gratis, o sea, de serenata con el mariachi, y podemos llevárselo a una persona especial, ya sea a lo mejor algún pretendiente que usted tenga, si es casada a su marido, si tiene novio también. Esto es nada más como para que usted vea más o menos la música que tocamos, el servicio que proveemos, y si le gusta que a lo mejor en un futuro nos contraten. Pero tengo una pregunta, ¿de dónde agarraron mi teléfono o cómo es que yo salí ganadora de este sorteo? Bueno, mire, lo que pasa es que somos, como le digo, un mariachi nuevo que nos estamos dando a conocer, y pues nos queremos manejar a través de recomendaciones, que siempre es lo mejor, las recomendaciones, ¿no? Que la gente ahí nos dé el número a sus familiares, amigos, y como le digo, es media hora, el premio tiene un valor de 400 dólares porque andamos cobrando 800 la hora. Si quiere, le doy una muestra, aquí están todos los muchachos con instrumentos, ¿qué dice? Yo no voy a pagar nada de esto, ¿no? Nada, nada, la media hora es gratis, la serenata. Ya, si quieren más canciones. Me gustaría escuchar cómo cantan los muchachos. Claro que sí, a ver muchachos, échenle. ¡Guanafuardo! ¡La México! ¡Va a venir! ¡La Cantármica! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Guanajuato! ¡Guanajuato! ¿Qué le pareció, oiga? Muy bonito. Entonces, como le digo, es media hora gratis, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ya, si quieren, recomendarnos y todo eso se los agradeceríamos. Y también, pues, cualquier hora, tiempo extra sería con un descuento también. Ahí nomás para que nos recomiende. Sí, claro que sí. Me gustaría que fuera para Mario. Mario es mi esposo. Van a domicilio, ¿verdad? Sí, 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 a donde usted nos mande su esposo. ¿Cuántos años tiene de casada con Mario ya? Ya llevamos 12 años de casados. 12 años. ¡Ándele! ¿Alguna canción en específico que gustaría que le pusieran? Este, Hermoso Cariño. Esa no falla para los enamorados, ¿verdad? No, no falla, no falla. ¿Alguien más, oiga, de casualidad? Digo, porque también somos muy discretos nosotros, ¿no? No, 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 no. De hecho, me gustaría esta serenata para reconciliarme con él porque últimamente anda como muy celoso conmigo y me gustaría hacerle saber que él es lo máximo que me ha pasado, que lo amo. Y si es gratis, pues, esta es la mejor opción. Oye, nada más una cosa, Victoria. Mira, fíjate que, ok, no te estamos llamando de ningún mariachi. Te estamos llamando un show de radio, el bueno, el mari y el feo, yo soy el pelón. En la otra línea tenemos a Mario, tu marido, que te quería hacer esta llamada, que es la trampa. Él dice que, pues, sí, que traen pleito, que porque últimamente está llegando con unos regalos muy caros. Pero bueno, Mario, ahí está tu esposa, carnal, no cayó, güey. No, pues, qué penita. Ahora sí que qué pena. No, 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 nada de discúlpame. Te pasaste de la raya, bájale tres rayitas a tus celos porque que me reclames en la casa está bien, pero que me hagas show en la radio, no inventes, ¿de dónde sacas tantas cosas? ¿Qué películas ves? ¿Con quién te juntas? No, pues, yo lo que también estaba pensando, ¿de dónde sacas tantas cosas tú? Pues, si te las regalan en el trabajo, tú vas a decir que no. El iPhone lo dejaron ahí y no está registrado. Me dijeron, te lo voy a regalar, lo quieres, llévatelo. Nadie lo pidió, estuvo un mes en el trabajo. ¿Tú vas a decir que no si te lo están regalando? Ya está, ya está, pues, no, pues... No, no, ya está, Mario. Tú y yo, de verdad, que vamos a hablar. Los tres hijos que tenemos no le tienes respeto ni al matrimonio, ni a nuestros hijos, ni a mí. Esta fue La Trampa. Donde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de La Constru. Así que mejor no seas transa ni mentiroso, porque el próximo ganador podría ser tú. ¿Conoces a una mujer que llega y comprometida con regalitos a la casa después de la chambita? ¿Quién se los mandó o qué? ¡Ay, qué celosos son, neta! Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Flores. ¿Por qué no rechazarlas? Deja tus flores. ¿Por qué aceptas las flores? Un iPhone sin registrar. ¿Tú crees que el jefe de ahí del hotel no se va a quedar con él? No manches. Un hombre que trata a su mujer bien, la atiende, le da detalles, le da flores, la cuida, la protege. Detalles y detallones. Detalles y detallones y le da todo, la mujer ya no va a recibir las florecitas. Pero si a la mujer le falta lo que ustedes no le dan, ella va a recibir las flores y lo va a sentir top. Pero si la mujer está comprometida y sabe el respeto de esa relación, no las va a acertar. A ver, tenemos a Óscar. Hola, Óscarín, qué peteado. ¿Qué olé? Saludos. Óscar, tu esposa, ¿llega con regalos de la chamba o qué onda? Oh, sí, mira, mi esposa es housekeeping también y la señora tiene razón lo que dijo, que las cosas que olvidan los clientes, las dejan por un mes ahí. ¿Qué? Ya después se los dan a ellos. Ay, sí. Me puse a ligado con buenos lentes de marca, pulsas y con billetes. ¿Y tú crees que el manager no va a querer agarrarlos o dárselos a su esposa? Lo rifan. O un teléfono que no esté registrado. No, 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 para mí que hay algo allí. No, porque todo lo hacen por escrito, todo está por escrito. Sí, sí. Y tú bien contento, Óscar, con lentes que le regalas margen. Ey, ey, compa, mientras chille la cazuela, venga de donde venga. Ah, ahí está, güey. Ah, ahí está. Está bien. Mira, como dijo el dicho, aquel vato que nos llamó y nos dijo el dicho, que está bien dicho. La cosa no es que te pongan el cuerno, es cómo te los acomodas. Y si a Óscarín le gusta, pues bueno. Ay, qué súper. Es neta. Uno conoce a su pareja, no le metan ahí cizaña. No, mentiras, hasta que te divorcia, la conoces. Tenemos a José. Hola, Pepe. Ahí, aguas. Hola. Carnalito, conoces a una mujer comprometida. ¿Llega con regalos a la casa? No sé cómo. Ah, mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, le llevan mariachi, llega con regalos, este, le llevan hasta mariachi. Ala, oye, ¿y el hombre qué hace? ¿El maridazo o el futuro marido? No, es un, este, quiere andar con ella porque ella se divorció, porque su marido era celoso. Él sí era celoso. Sí. Ha de estar bien buena tu hermana. ¿Eh? ¿Para qué te digo? Oye, José, ¿y qué hace el chavo este cuando le llevan serenata a otros hombres? No, pues le llevan flores, le compran perfumes, le compran. Está divorciada. No le compran de todo. Pues que se aplique el otro. Oye, ¿y, pero tu hermana sí está en una relación o el otro, el que quiere ser tu cuñado nomás como que quiere pero no se anima? Pues mi hermana no está en relación ahorita porque tiene sus tres hijos, pero también ella les ha dicho, tengo mis tres niños, así es de que. Ya me la imaginé, está buena. Está bien, está bien. Y aparte el hombre tiene que echarle ganitas y todo, le echenle ganas, traigan flores, sean detallistas y todo. La mujer recibe, el hombre da, si o no, don Tela. That's right. Ahí está. Pero por si ella tiene una relación, debe de comportarse como una dama. Al pelón le gusta recibir de ese enojo. Es que el pelón tiene más energía femenina que masculina. Y eso, no se los niego. Ahora tenemos a Uriel. Hola, Uriel. Ay, qué fío. Hola, Uriel. Hey, Uriel. Le va a la América, ¿qué se puede esperar? Uriel, contesta. Pero la tanga, don Tela, la tanga. Uriel. ¿Qué pedo con el Uriel? A la una, a las dos, a las tres. Escuchó tanga y se asustó. Si están en relación, no deberían de aceptar esos regalitos, mujeres. Se ven mal. Se ven deseosas ustedes. ¿Deseosas de qué? De atención, de vato. A ver, yo tengo una pregunta. Hombres, ¿por qué sí ven que su mujer la pretende en otro? Si le mandan flores, si le mandan regalos, ustedes no son detallistas. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto trabajo ir a comprar flores y todo? Nada más ya cuando ven que alguien ahí les está mosqueando, pero no cambian, siguen iguales. Aplíquense ustedes para que la mujer, cuando llegue cualquier chavo a darle un regalo o un detalle, le sea X porque lo tiene en casa. Las flores se compran durante la conquista, después ya no. No, pero no manches, güey, no manches. Y una vez que se mochan ya pa' aquí. A ver, ya tenemos a Eva con nosotros. Hola, Eva, bienvenida aquí al programa, mi amor. ¿Tú eres casado o soltera, Eva? No. No, pues ahorita por el momento estoy soltera, pero sí tuve pareja. ¿Y qué pasó, Evita? Hace cuatro meses que él falleció de un accidente. Sí. Ay, me siento mucho. Y ahora que te llegan regalitos, ya te andan acá. Lo siento mucho por la amiga ahí. Sí. Pero yo estoy también a favor de los hombres que una mujer comprometida con su esposo, con novio, no tiene por qué estar recibiendo de ti. De acuerdo. Ahí está. Bueno, si uno quiere estar bien en tu relación, es un punto de vista pensar de que si uno quiere estar bien con tu pareja, es mejor evitar, es mejor evitar. Y decirle a la pareja, mira, me quieren dar regalos. Un aplauso para esta mujer. A ver, pero tú querías, a ver, imagínate que a la Chayo llega, ahí el señor y le da un Lamborghini. ¿Qué? Que lo acepte o no. Pídele un Mercedes pa' mil, güey. Pues sí, güey, ¿a qué? Oye, le quieren barritas y oro y todo ese pedo. Una avioneta, Chayo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uno, chau! Conecta tus autífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.